Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo elevar un número al cuadrado en Excel por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este vídeo comencemos Pues bien como sabrás Excel tiene muchísimas herramientas que la hace una aplicación muy completa muchas de estas son funciones matemáticas que te ayudan a sacar ciertos valores en el momento dado y pues hoy queremos saber cómo podemos elevar al cuadrado un número tal vez estés haciendo algo de matemática en las hojas de Excel y necesitas esta función urgente pues hoy quédate con nosotros para que veas cómo navegar Excel y poder hacer esto una vez aquí en tu computadora lo que vas a hacer es lo siguiente vas a irte a la barra de tareas en el icono de Windows y aquí vas a escribir Excel una vez aquí en Excel vamos a crear un nuevo documento entonces cómo hacemos para elevar un número al cuadrado pues muy sencillo vamos a hacer esto vamos a poner un título en esta celda el número y aquí va a estar el resultado de el cuadrado entonces aquí cómo hacemos pues simplemente vamos a poner el símbolo de igual que es el que utiliza Excel para saber que vamos a poner una función o vamos a realizar una operación aritmética entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar potencia y aquí como puedes ver dice devuelve el resultado de elevar el número a una potencia le damos tab para seguir con la función y aquí vamos a poner el número que queremos el 3 que está pues en la celda a 2 y entonces le ponemos un coma y después de la coma va a ser el número al que quieres elevar la potencia pues si queremos 2 a la 3 tenemos que poner en esta parte un 3 si queremos 2 a la 2 tenemos que poner un 2 entonces el segundo argumento de esta función es para elegir qué número quieres para elevar a potencia vamos a decir que queremos 2 para elevar al cuadrado y cerramos paréntesis de la función si le damos enter como podemos ver la función resulta en un 9 ya que 3 a la 2 es 9 ahora vamos a decir que queremos 3 elevado a la 3 o sea a la tercera potencia para esto volvemos a la función y aquí ponemos un 3 si le damos enter podemos ver que ahora el resultado es 27 y así sucesivamente si quieres poner 3 elevado a la 10 como por ejemplo aquí vas a ver el resultado final y de esta manera es como puedes elevar un número a la potencia o al cuadrado en Excel si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós